Amigos, continuamos con ustedes. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, por favor. No llamadas telefónicas, me las están haciendo y me sacan los mensajes de orden. Saludos. Dama de 57 años mide 5 o 2 pesos a 130 libras y está en el ayuno. Siente una molestia o punzadas en el ovario derecho. En estos días ha sido un dolor muy fuerte. ¿Qué le sugieren? ¿Qué edad dijo que tenía? 52. Es que justamente está pasando el cambio. 57. 57. 57. Sí está en el cambio, está pasando el cambio y puede ser que el ovario ya se esté muriendo, se esté desconectando. Pero puede ser que esté confundiendo también, puede ser que esté confundiendo y esté pensando que es ovario y sea alguna piedrita que esté bajando. O el mismo intestino. O el intestino también, alguna inflamación intestinal que muchas veces se refleja ahí en la zona pélvica baja. Porque ya a los 57 años es difícil de que pueda haber algún tipo de actividad ovárica. De todas maneras sería bueno que se haga... Sí, pero acuérdate que hasta los 60 muchas mujeres tienen actividad. No ovulan, pero el ovario todavía está vivo. No se ha secado. Puede ocurrir. Hay que explorar la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial ahí de problemas del colon, alguna situación de inflamación ahí cerca del ciego o algún cálculo renal que esté bajando también puede producir ese dolor con latido. ¿Qué me escriben? ¿En qué puede ayudar la tierra de...? Diatomacia. 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 A unos niños de 9 y 4 años de edad y en qué cantidad habría que dársela. Se le da media cucharadita en el jugo para mantenerlos libres de parásitos. Es un preventivo de parásitos. Y lo va a ayudar en lo mismo que va a ayudar al adulto. En los huesos también. Exacto, en el calcio. Le da calcio, le da sílica, le da... Minerales. Magnesio. Todos los minerales los tiene ahí, pero además de eso mata a los parásitos. Aquí hay una persona que me escribe que vive en Lajas y vive cerca o al lado, dice, de una finca de maíz. Le han puesto rótulos que dicen, advierten de fumigación química, pero entiendo que lo que el viento lo mueve es que me expongo yo también. Sí, sí. La gente que vive en, por ejemplo, en Santa Isabel, Salinas, toda esa área, ya está, ya hay informes. Si buscan, si buscan bajo periodismo investigativo, van a ver que hay un grupo de periodistas que han estado cubriendo, bajo precisamente ese título, periodismo investigativo, han estado cubriendo la actividad de todas estas fincas transgénicas que la Monsanto tiene en esa zona. Y ya los que trabajan en ella, ya están sintiendo los efectos adversos de los químicos que se están usando allí. Dice que esos son agricultores con trajes espaciales, con unas escafandras enormes para poderse proteger y aún así se enferman. Y ya están viéndose los resultados de la enfermedad en todas estas personas y todas las poblaciones aledañas. O sea que la población, por ejemplo, de Cuamo, la población de Santa Isabel, Salinas, toda esa zona está expuesta al efecto de los químicos. Lo mismo está pasando en Guánica y Laja, porque en Laja llevan años experimentando con arroz transgénico. Acerca de la carretera de la 101, me parece que es eso allí, el tramo que va de la 116 a la 101. Ese es un, si hay que poner ese tipo de rótulos que tú ves ahí. Uno pasa por ahí por Santa Isabel, Salinas, esas áreas y tú ves. En las fincas. En las siembras tú notas esto, notas esto. Y fíjate que si el contacto directo puede hacer daño, imagínate el contacto después de la persona con esos vegetales que se siembran allí. Y lo mismo cuando se los comen. O sea que hay un grave peligro en nuestro país. O sea, vamos a tener mucho cáncer en los próximos años. Lo único que puede librar a la gente es que hagan un cambio en la alimentación y que le permitan al organismo librarse de todas esas toxinas que se están recibiendo. De lo contrario, vamos a tener una epidemia, se van a necesitar muchos hospitales para cáncer en Puerto Rico, no solamente en adultos sino también en niños, precisamente por esa condición. Claro, si se dan las amenazas de que vamos a quedarnos sin plan médico para un futuro cercano, si no vamos, la gente no va a tener la ayuda de Medicare y de Medicare. Porque imagínate tú, la gente sufriendo de cáncer sin ningún tipo de atención médica, que no sea quedarse en sus casas y esperar la muerte, es algo triste y doloroso. Que realmente, claro, no es menos doloroso que recibir los tratamientos de quimioterapia. Porque hay que ver el paciente de cáncer con tratamiento y el paciente de cáncer sin tratamiento. El paciente de cáncer sin tratamiento sufre mucho menos que el paciente de cáncer con tratamiento. Eso no admite discusión, no hay duda en cuanto a eso. Pero sí, la preocupación de la gente por no recibir tratamiento, porque mucha gente piensa en querer ir a coger los tratamientos de la quimioterapia y coger la radioterapia y hacerse la cirugía y todo eso, es que se están curando y tienen por lo menos la esperanza de que algo se está haciendo por ellos. Pero no es así realmente. Pero el no tener, por ejemplo, ese aliciente de que por lo menos hagan algo por ellos va a ser bastante triste y doloroso que tantas personas sufran ese impacto negativo de no tener los servicios. Pero antes de que eso ocurra, usted tiene que aprender a curarse en salud y a prevenir. Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, es precisamente preparándolos a ustedes para que cuando lleguen esas etapas, usted puede sepa lo que tiene que hacer y que no tenga que sufrir las consecuencias. Tengo aquí una dama de Maunabo que me escribe que padece de la tiroides y le da muchos espasmos musculares. Toma tramador y neurontín para el calambre. Pesa 154 libras. Él tiene mucho dolor en las piernas y no se le quita y mucho cansancio. ¿Qué puede hacer? Pues el ayuno es sustentado y no tiene que tomar esos medicamentos. Ese mismo neurontín que se está tomando también le hace daño a la tiroides. O sea que por un lado está tomando una cosa para el dolor y por otro lado eso mismo le está haciendo efecto sobre la tiroides. Y está intoxicando severamente su riñón y su hígado y esos órganos son vitales para ella poder tener la fortaleza, la energía y evitar esos dolores que le está dando en su parte inferior. La toxicidad en el riñón no la tenemos en cuenta y es una de las causas número uno de un sinnúmero de problemas que trae con esa toxicidad. Con el ayuno sustentado resuelve todos esos problemas y no necesita medicamentos de ningún tipo. Quizá lo único que necesite sea la progesterona y el cleansing tea para hacer la limpieza, verla inicialmente, empezar a hacer la limpieza. El natural cleansing tea de Dr. Norman o el de Toxiclex, uno de los dos. Y además de eso, pues la progesterona que la va a necesitar para estabilizar la función de la tiroides lo más pronto posible y de los estrógenos que la afectan. Tengo una que me pregunta, dice buenos días, gracias por tan valiosa información, nos está viendo a través del celular. Ah, qué bien. Y pregunta si el agua oxigenada se puede utilizar aunque tenga las muelas platificadas y root canal. Además, pregunto, noto que no tengo cerumen en mis oídos, ¿es esto saludable? Pues fíjate, no es ni bueno ni malo. Hay personas que no producen mucha cera en los oídos y eso puede ser hasta cierto punto beneficioso en algunos casos, pero no significa nada ni bueno ni malo. Al contrario, posiblemente esa persona produce menos cera porque no está tan intoxicada, porque la mayor intoxicación, mayor cantidad de cerumen se fabrica en el oído. Hay las personas que tienen, generalmente las personas que tienen colesterol alto producen más cerumen que las personas que tienen colesterol bajo. Entonces, hay tanta gente también utilizando ahora estatina, producen poco cerumen. O sea, que puede ser algo que esté relacionado al asunto del metabolismo de las grasas y al colesterol y con respecto al agua oxigenada, pues fíjese que se puede hacer, se puede usar diluida y hacer enjuagues bucales sin ningún tipo de problema con el agua oxigenada. Y de hecho, es que ella está preguntando por el agua oxigenada, pero ¿qué tal de los alimentos que estás comiendo que sí activan al que esas amalgamas que tiene en la boca se activen y liberen de alguna manera los metales pesados? ¿Cómo los ácidos? ¿Cómo los ácidos? Los ácidos, la comida muy caliente. ¿El limón? El limón, todo eso activa a que haya, de esas amalgamas se salgan los metales pesados. Y no tan solo eso, muchas amalgamas con el movimiento de los mismos dientes crean pequeñas corrientes eléctricas que van a afectar a nuestro cerebro y eso no se nos dice. Y entonces, el rehusar los dientes, eso también está ocasionando problemas de electricidad en nuestro cuerpo. Así que el agua oxigenada puede ser uno, pero tal vez usas menos agua oxigenada que algún alimento que estás comiendo y sí te puede estar causando daño. Mira, todo, prácticamente todo lo que viene en botella o en lata tiene como preservativo el ácido cítrico. El ácido cítrico disuelve las amalgamas y la gente se traga en esa plata y ese mercurio que tienen en la boca. El ácido cítrico está en las aceitunas, el ácido cítrico está prácticamente en casi todos los enlatados. Es raro, en todos los jugos, en todos los jugos naturales, aún naturales, tienen añadido ácido cítrico para preservativo. O sea que es bien raro encontrar algo que no tenga ácido cítrico de manera que si se fueron a preocupar por eso, tendría que entonces no tomar ninguna de esas cosas. Precisamente como ocurre con las personas que son alérgicas al ácido cítrico, que están prácticamente limitados a muy poco alimento porque si vas al supermercado vas a ver que casi todo tiene ácido cítrico añadido. Por eso mi énfasis es en la desintoxicación. Hay que limpiar el cuerpo porque tú no puedes, dentro de lo que vivimos, tú no puedes crear una burbuja de evitar contaminarte o adquirir toxinas del entorno. Así que lo importante es la desintoxicación. Cuán responsable eres tú de limpiar el organismo, tu terreno biológico para tenerlo en óptimas condiciones y poder recibir esas toxinas y que tu cuerpo tenga la capacidad de depurar esas toxinas según las recibe porque el cuerpo tiene esa capacidad. Lo que pasa es que lo sobrecargamos y ahí es donde vienen los problemas cuando sobrecargamos el cuerpo de toxinas. Ahí estábamos viendo uno de los letreros estos que ponen en la finca que están pues bregando con nuestro... Y déjame decirte, cuando esté ese letrero, no se puede uno acercar ahí porque es más peligroso que lo que realmente está diciendo ahí. Es mucho más peligroso que lo que tú ves ahí. Y ustedes saben, una de las cosas que he estado últimamente leyendo y estudiando es los químicos, pesticidas, metales pesados entran al cuerpo y lo que hacen es cubrir, le sirven de escudo a los hongos, bacterias y virus. Entonces estamos atacando muchas veces querer limpiar el microorganismo de esos microorganismos de hongos y parásitos, pero estamos cargados de metales pesados y pesticidas que lo que están es recubriendo para que ellos estén protegidos. Así que por eso es tan importante también el tener la conciencia de la limpieza de los metales pesados o por lo menos mira, saber cómo estás tú con esos metales pesados. Porque de esa manera podemos entrar en un protocolo donde se limpie el parásito, el hongo, la bacteria y a la vez pueda drenar ese micrometal espesado. Tengo una persona que me escribe que se quiere hacer el tratamiento de la hidroterapia, que dónde lo puede hacer y qué teléfono llamar. Le voy a pedir al señor director que lo ponga ahorita el teléfono de Be Healthy y el de Fluids de Manuel La Santa, donde la persona puede llamar a cualquiera de los dos que participan con nosotros si se quiere hacer el tratamiento. Cuando los tenga, los pone en el aire y yo los leo. Tengo una persona aquí que tiene 68 años de edad, es un caballero, es José de Río Grande y me pregunta qué planta natural hay que lo pueda ayudar con la que tiene la próstata inflamada. Bueno, dentro de la fórmula del prostaplex está el sopalmeto, la ortiga, todas estas plantas sirven para desinflamar, pero lo más importante es desinflamar desde la sangre a través de un cambio, una modificación en la alimentación. Hay muchas veces que la próstata está recrecida por la misma toxicidad del colon, por el ácido y los residuos que están en la sangre, cambios que el efecto de los estrógenos y de todas esas sustancias que mimifican el efecto del estrógeno en el cuerpo. Si no deja de comer huevo, leche, queso, el pollo, todos estos productos de las carnes que han sido tratadas con hormonas, por más plantas que use no va a ver el efecto de desinflamar su próstata o de mantenerla en una condición óptima. Lo que pasa también que está resurgiendo, si puedo decir esa palabra, el uso de testes, plantas, recomendaciones de todo este tipo de plantas y entonces se está moviendo hacia qué planta puede utilizar para tal condición y insisto, no podemos estar haciendo lo que la medicina alopática hace, no podemos estar dando esta planta para tal condición porque realmente lo de nosotros es trabajar la causa de la causa como dice doctor Norman y si nos convertimos en que para tal condición usa esta planta o usa este suplemento, estamos cayendo realmente en lo mismo que haría un profesional de la medicina alopática, por eso lo más importante no es qué planta vas a usar, es qué estilo de vida vas a comenzar, comenzando por supuesto en la nutrición porque después de todo sabes que la nutrición es vital para poder reorganizar tu organismo. Así que por eso a lo mejor cuando piden una orientación sobre una planta abordamos rápidamente lo que es la alimentación y es porque queremos que entiendan que nosotros trabajamos con la causa y después de todo esto es un estilo de vida. O sea que la planta debe ser esa ayuda que le damos adicional al cuerpo a crear o a reforzar el sistema inmunológico de los diferentes mecanismos que pueden ayudar a minimizar el impacto que tengan estos químicos que vienen en la alimentación sobre ese órgano en particular facilitando los procesos de desinflamación, pero no es que la planta sola vaya a hacer todo el trabajo, es que tiene que cambiar y sobre todo también analizar los aspectos mentales, emocionales y psicológicos que pueden haber detrás de esa inflamación de próstata. Hay muchas personas que tienen sentimiento de culpabilidad por cuestiones de infidelidad, otros por situaciones que pueden haberle afectado su comprensión de lo que es su sexualidad, etcétera, etcétera, que se van a reflejar también a nivel de la próstata. O sea que casi todas, casi todas las personas que tienen algún tipo de conflicto emocional que tenga que ver con sexualidad, que tenga que ver con infidelidad también o con hijos o hijas pueden manifestarse en el varón en condiciones de próstata. Porque es que después de todo no podemos olvidar, somos seres holísticos, somos seres integrales y como seres holísticos integrales se nos tiene que tratar emocional, mental y espiritual. Quiero decirle a los amigos que ahí están los teléfonos, el que quería hacerse la hidroterapia, Big Healthy, 787-761-8870 y Fluids, 787-799-4713. Que no se olviden de los especiales de Bioshock, que hay especiales en todo, prácticamente, en todos los productos. Y repito, el agua doble helix es hasta el 30 de marzo. Muchas felicidades a Big Healthy en su aniversario. Y amigos, vayan por Bioshock también, que allí pues yo estuve esta semana con mi hermana y muchísimos productos en especial, muchísimos. De hecho, llevé a mi hermana por primera vez y se sorprendió cuando yo el tamaño de la tienda, ahora la había llevado la anterior. Y cuando fue a esta, le dijo, pero ¿qué es esto, Jorgito? Este se sorprendió, la verdad. Hay una cantidad de panes espectaculares que hay, panes de canela. No, no, mencioné ese, ese no. Oye, mi pan es de todo. Ese me trae a mí por el camino de la amargura, ese pan de canela. Lo compro y me lo, me lo, me lo. ¿Me lo comes todo de una vez? Me lo decido, me lo como completo. No te dura, no te dura. El de amar están mirando mal. No tengo con quién compartirlo. No, no venga con cuento. Que no quiere compartirlo. No lo han hijo, hay que velarlo. Amigo, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Mañana es jueves, tengo el panel de abogados, licenciados, para atender las preguntas y las dudas que usted tenga sobre posibles casos legales que tengan. Los espero y que tengan un lindo y excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!